Hola que tal amigos de este día, yo soy Juan Ceruera, soy Ezequiel González y estamos en la segunda parte de este segundo podcast, aunque le vamos a poner episodio 3. Si pues para tener una continuidad. Así es, pues en esta ocasión queremos hablar sobre un documental que se llama América, una serie de televisión llamada Servan de la Apple TV y también The Outsider de HBO. Creo que es necesario remarcar para aquellos nuevos en esta plataforma escuchándonos, que pues venimos del episodio 2, donde hablamos de la película Sonic, Aves de Presa y también de la película Parásitos. Así es. Así que pues ya para que entres en contexto, ya vamos a seguir hablando de las películas que ya mencionamos. Así es, si no vieron el capítulo anterior, el episodio anterior. Si no escucharon el episodio. Así es, si no escucharon nuestro episodio anterior, pues ahí está. Ya saben de qué hablamos. Estamos en Spotify, estamos en iTunes. Sí, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, está ahí. Sí, neta. Y pues ya sin más preámbulos, vamos a iniciar hablando sobre este documental. Un documental que nos gustó mucho al verlo, que se llama América. Claro, y fue estrenado en el pasado festival, no festival, gira ambulante. Sí, ambulante, sí, es 2019. 2019. Pero sí, en realidad es una película de 2018 y está dirigida por Chase Whiteside y Eric Stoll. ¿De qué trata este documental? ¿De qué trata América? Pues básicamente trata de tres nietos que de pronto se tienen que hacer cargo de su abuelita en 94 años, debido a que su papá, o sea el hijo de esta abuelita de América, pues es ingresado a la cárcel, pues bajo los cargos de maltrato, ¿no? Pues la película en general, el documental, a mí me gustó bastante, es uno de esos documentales que pues empiezan de una manera bonita, en los primeros minutos como que te cae muy bien América, no sé, la ves como tu abuelita, no sé, a mí me provocó muchísima ternura. Y no ves que veamos a América como nuestra abuelita. Hasta mi lágrima estaba saliendo cuando hablaba la abuelita. Es que sí, la verdad es que siento que es muy, este, nos hacen ver un panorama muy íntimo, muy bonito en la relación que hay entre los nietos y América, que es la abuela en este caso, y pues la verdad te envuelve, te envuelve en ese ambiente y te hace tristecer. Te hace sentirte triste. Pues sí, yo creo que de cierta manera sí hay como que un aire así de nostalgia, como que nos acordamos de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas. Y sobre todo pensar que, yo creo que todos ahí vamos. Sí, así es. Todos ahí vamos a llegar algún día. Esperemos que no pronto, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente ese es nuestro destino natural. Pero, volviendo al documental, yo creo que es algo que gira independientemente de la naturaleza que nos muestra, o más bien la relación íntima que hay entre nietos y abuelita, también nos muestra una gran contrariedad, o un gran, más bien la trama gira a través, no solamente del cuidado de América, sino también que los nietos, en este caso los tres hermanos, tenían que lidiar para sacar a su papá de la cárcel. Sí, exactamente. A mí me gustó muchísimo esa parte del documental porque, aparte que nos adentramos en la vida de estos tres nietos al cuidado de la abuelita, pues como tú mencionas, hay un momento en los que los vemos hablando con el abogado y viendo de qué manera pueden sacar a su papá de la cárcel. Porque al fin y al cabo, pues es su papá, o sea, haya sucedido cualquier situación con la abuelita, pero pues al fin y al cabo quieren a su papá afuera, ¿no? Y también vamos a ver por partes lo que sucede y yo creo que el documental o los directores como que no toman partido igual, están allá como espectadores igual, están ahí, ponen su cámara y no juzgan a nadie, tampoco detienen lo que está sucediendo, porque hay cosas que de pronto no me gustaron, una parte donde pues hay un pleito, otra parte donde pareciera que están maltratando al abuelito, o sea, hay cosas que de pronto te enojan. Y yo creo que los directores ahí están detrás de la lente y yo creo que no habrá sido fácil también de que estén viendo estas cosas y ellos estén ahí atrás nada más, me imagino que sí también le hubieron pláticas, no lo sé, no lo sé, solamente estoy diciendo. Es muy difícil porque escuchaba en videos anteriores, entrevistas que le han hecho a los directores, que precisamente el director tenía una muy buena relación con Diego, uno de los protagonistas, los personajes, como tal, como amigo, entonces permitir o más bien no poder hacer nada al respecto, donde ahora sí que te tienes que mantener neutro entre tu trabajo y lo que está sucediendo, es algo complicado, es algo difícil, pero pues también es algo que como documentalista tienes que tener, o sea, ahora sí que tienes que agarrar el valor y decir, bueno, estoy grabando, y ni modo, es que pase lo que tenga que pasar. Es un gran mérito eso igual, que pudieran adentrarse hasta la intimidad, o sea, ver a la abuelita acostada, de pronto cuando le llevan al baño, cuando la bañan, pues son cosas que también te impactan como espectador lo que han logrado estos cineastas. Sí, porque es algo que comúnmente no vemos en el cine, no vemos en ningún otro lado, sobre todo en las partes muy personales, muy íntimas, yo creo que es un muy buen logro. A mí me gustó mucho desde que lo vi, me impactó también, me causó cierto impacto al momento en que, como dice el director, te hace recordar a tus abuelitos, te hace pensar en ellos, en cómo tú te portas con ellos y que de alguna manera, pues sí, te sientes identificado. Así es, y pues, la verdad, nos gustaría a nosotros aquí recomendarles muchísimo más documentales, creo que en los próximos episodios vamos a estarles comentando sobre otros documentales, sobre todo mexicanos, porque yo creo que aquí en nuestro país tenemos a grandes cineastas, documentalistas, a grandes fotógrafos que han ganado, arieles, documentales que han ido, o sea, que más bien han dado la vuelta al mundo, han estado en los festivales de Cannes o festivales más importantes, pues del mundo, ¿no? Y es necesario que nosotros comencemos a ver esos documentales. A mí, en lo personal, he visto bastantes, me gustan mucho. Y yo creo que sí es muy importante apoyar ese tipo de documentales, ese tipo de materiales, porque, pues, lejos de ser entretenimiento, es una forma de denuncia social, son personas que también se dedican precisamente a exponer ciertos problemas sociales que a lo mejor las autoridades no se atreven a controlar, y también nosotros como ciudadanos no nos atrevemos a denunciar, no nos atrevemos a levantar la voz, de tal manera que a través de ese tipo de documentales podamos nosotros hacer conciencia y también formar parte de ello, ¿no?, para que se siga, más bien para que no se siga ese tipo de problemáticas y buscar alguna solución. Así es, porque, pues, en este caso de América, pues, trata sobre temas de la vejez, sobre temas, yo creo que hasta de corrupción, porque hay una parte, ¿no?, al final que ya verán ustedes de qué se trata. Pero sí, como mencionas, hay otros documentales que tienen una temática muy fuerte de denuncia social que también es importante que nosotros platiquemos aquí, y esperemos que en realidad a ustedes les entre esa curiosidad de poder ver esos documentales, que están muy bien hechos, la verdad no tienen nada que ver con esas películas mexicanas que son muy comerciales, que tampoco le vamos a echar tierra, ahora también tienen sus méritos, también hay grandes ciencias haciendo cine, pero normalmente no nos atrevemos a mirar, el cine documental que, la verdad, hay, pues, allá afuera mucho y muy bueno. Sí, sí, así que yo creo que es muy buena opción, muy buena opción, recomendar América, y como dices, creo que sí bien mencionar algunos otros documentales que pudiéramos recomendar también, sobre todo crear cada quien, hacer conciencia y crear cada quien su propia opinión, y pues, de alguna manera, pues, hacer algo, ¿no? Claro, y pues, ese documental lo pueden encontrar en iTunes, yo por curiosidad estuve buscando en algún servicio de streaming, y me lo pude encontrar en iTunes, lo pueden comprar o lo pueden rentar como ustedes quieran, y vale la pena, así que no se van a arrepentir de adquirir ese documental por medio de iTunes. ¿Ambulante de esa? No, no, pues, ahí nada más es la página, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a una serie de televisión llamada Servant, esta serie de 10 capítulos está en la Apple TV Plus, es una plataforma prácticamente nueva, si no me equivoco, creo que apenas empezó en noviembre del 2019, inició con un catálogo muy limitado, y entre ellas, poco tiempo después, estrenó esta serie llamada Servant, que tiene como productor ejecutivo a Tony Vázgalov y a M. Night Shyamalan. Ah, nuestro director favorito. Ajá, y pues, todo lo que venga de este director, que tenga su nombre, aunque no lo haya escrito, o lo haya dirigido, pues sabemos que no es una comedia romántica, sabemos que va a ser algo, no sé, de terror, de suspenso, un thriller, por esa razón, fracasó la aldea. Ajá, pero, pero pues es que, ya sabemos que no va a ser de gusto de todos. Ajá, exactamente. Y yo creo que nos encerramos en un, en un cine de terror comercial, donde no, donde, bueno, para no redundar en eso. Y eso que estás diciendo es lo contrario a lo que hace este director, o sea, es un terror un poco más psicológico. Y, pues, eso es lo que trata Servant, es más, está más dirigido al suspenso, al thriller, y, eh, pues se lanzó en esta plataforma, pero de qué va, eh, esta serie trata sobre Dorothy y Sean Turner, quienes están nerviosos porque tienen que dar la bienvenida a Leanne, eh, es una joven que tiene que cuidar a su hijo, pero la nueva inquilina, eh, es de pocas palabras, y es un poquito rara. Solamente que no pienses que esto es lo extraño de, 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 de la serie, ¿no? Sino que, lo que realmente es perturbador, lo llamativo es que Leanne tiene que cuidar de un bebé, pero no es un bebé común y corriente. Ese bebé no es común y corriente. Eso quería decir, ese bebé no es normal. Es un muñeco de plástico, y no le estamos diciendo spoilers, está en el trailer, y en, e inclusive en el póster. Hay un bebé así todo chueco, que, que te das cuenta que no es real. Eh, bueno, pues, se dedica a cuidar a este bebé, y no se supone, sino que sucedió un evento traumático en, en esta familia, con Dorothy y Sean, quienes lo perdieron apenas a las trece semanas. Entonces, tienen a este muñeco llamado Reborn, para, como que para calmar un poquito las cosas. Ajá, es un bebé sustituto para calmar un poquito, pues, la crisis nerviosa que podría caer, pues, la mamá o el papá, ¿no? Que le acaban de perder a su hijo, y pues, que es como, como ahora sí, como en la actualidad, ¿no? Que hay familia, y no es por echar grilla ni nada. Este, en las familias que a lo mejor no puedan tener bebé, si adoptan, por ejemplo, un animalito, un perrito, un gatito, lo que sea. Es algo similar, ¿no? Nada más que, pues, en esta. Es sustituto. En esta, en esta serie, pues, sí es peculiar, porque, pues. Un muñeco. Es lógico adoptar un perro, es lógico adoptar un gato, pero un muñeco y hacértelo creer, cuídamelo porque es mi hijo, no, ya, así ya no es normal. Así es. Y sí, el primer capítulo está dirigido por Shyamalan, quien también es productor ejecutivo de la serie, junto con Tony Vázgalo, y, pues, no todo es lo que aparece en esta serie, a pesar de que ya contamos algunas cosas del capítulo piloto, todavía hay muchísimo más, que se nos va desentrañando en, solamente en el primer capítulo, que sí nos deja con un cliffhanger al final, que nos hace querer ver el segundo capítulo. Al principio, en esta plataforma, solamente estaban tres capítulos, y luego fueron subiendo uno semana tras semana, pero, ya a estas alturas, pueden encontrar los diez capítulos completitos, así que se pueden echar la serie en, no sé, en un día, dos días, porque en realidad los capítulos son de media hora. Pero son cuarenta. No, no, no podremos. Es una, es que en realidad serían cinco horas. Sí, pero no podemos recomendarle a la gente, si no te cinco horas, no. Pero sí han visto El Señor de los Anillos. Eso sí, eso sí. Han hecho maratones, yo creo que sí hay mucha gente que, que sí se sienta a ver. Es que me basé, basé en mi comentario un meme que vi, este, decía ahí, la gente normal viendo series y ponen una foto donde una persona está viendo una serie por día, o sea, un capítulo por día, y pone la siguiente imagen, la gente anormal, aquellos que se echan la serie en una noche, o... Sí, la verdad es mucho, pero Servan tiene capítulos de media hora, así que no es tanto. Pero, pues, ¿qué te puedo comentar de, en, en general? A mí me gustó muchísimo la serie, no es una serie común, se podría decir, no es un terror fácil con los jumpscares que de pronto te aparezca, no sé, un fantasma, lo que sea, y brinques con la música fuerte, ¿no? No, sino que te van adentrando, vas conociendo a los personajes, llega un momento en el que tú mismo piensas, oye, están locos, quién es el que está imaginándose cosas, es más, yo ni siquiera pensaba si había algo sobrenatural allá, pensaba que a lo mejor era más psicológico, o sea, se lo estaban imaginando, o por el trauma, no sé qué, pero al parecer creo que la serie sí se va un poquito hacia lo sobrenatural, y la verdad que me gusta muchísimo eso, porque me recordó un poquito al bebé de Rosemary. Ah, sí, está muy buena también. Sí, sobre todo, no sé si revelar un poquito el final, pero... No, no, deja que lo vean, deja que lo vean. Ok, pero siento que ahorita estamos viendo, haz de cuenta, que a la familia, ¿no? Estamos viendo a los personajes, estamos viendo a Dorothy y a Sean, este, en su contexto, dentro de su casa, ahí sucede la mayoría de la acción. Cuando llega esa chica Lian, que pues en realidad a mí me gustó muchísimo la actuación, porque igual de pronto la estás viendo y dices, no sé quién es, es alguien bueno, es alguien malo, este, ¿qué está sucediendo con esa chica? La actuación de esta actriz que se llama Nell Tiger Free es muy espeluznante. Y también de pronto puedes observar a Lauren Ambrose, esta actriz que hace de Dorothy, sobre todo en el primer capítulo, en los primeros planos, donde les ve la cara y dices, oye, bueno, pues esta creo que sí está loca. Pero, no sé, la verdad me gustó muchísimo la actuación de todos, están geniales. Y ahí sale también Robert Grint como el hermano de Dorothy, quien está preocupado por su hermana, por la salud de su hermana y, pues, a cualquier excusa ya está metido en la casa, ¿no? Y también ya es testigo de todo lo que va sucediendo. Yo creo que la pregunta va hacia eso, ¿no? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Quién es el, o sea, qué es este, este bebé que está allá, no sé, el muñeco? ¿Por qué la niñera lo está cuidando, haciendo como que, como que es real, ¿no? Y, y pues, yo creo que sí, al final, yo ya espero una segunda temporada, porque quiero saber qué va a pasar. ¿Y si es probable que saquen la segunda temporada? Ya está confirmada. O sea, que están tan seguros de su éxito, ¿no? Y, y yo creo que sí, yo, no sé, yo siempre he sido de personas que cuando veo una película, honestamente, antes sí me esperaban muchas cosas, muchas, ya sé qué esperar, pero ahorita en esta, como alguien dijo por ahí, en esta época de cambios en el ámbito de cine, yo creo que es válido, yo creo que es válido y decir, es tan seguro tu triunfo en, en este tipo de series, que, pues, sí, es más, ahí les va la segunda, sí, yo creo que es válido y, pues, habría que verla, habría que verla, honestamente yo no la he visto, eh, no me llamo a verla mucho. ¿Por qué? Porque me da miedo, pero sí, 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 habría que verla, es en, y pues, pues, nada. Es que no es un terror así, de, sí, 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 sí. Ah, voy a gritar lo que me parece como otro ya. Ya he visto, ya he visto el terror que me dices, ya, ya lo he visto. Me acuerdo cuando me recomendaste la de. La bruja. El legado del diablo, no. No, pero ahí sí hay cosas así muy perturbadoras. Ahí no tanto, fíjate que en el de Servan no es tan así. O sea, sí sientes que hay algo malo, que algo va a suceder, que algo extraño está allá, pero, eh, así como que escenas donde haya un terror así que tú grites, ¿no? Yo creo que es más bien los rostros que de pronto ves allá que. Las impresiones de las personas, ¿no? Ajá. Yo creo que hacia allá va, porque todavía no te han desvelado mucho de, de lo que está sucediendo. Sí hay muchas cosas que suceden y te mantienen viendo la, la serie, porque al final de cada capítulo, no en todos, pero casi al final de, pero en la mayoría de los capítulos hay un cliffhanger que te mantiene para que veas el segundo capítulo. O sea, termina y chinga, quiero ver el segundo, el, el capítulo que sigue. Entonces, este, sí, yo creo que sí, sí, está bien, está padre. Bueno, pues ahora hay que verla, hay que comenzar a verla. Así es, y bueno, pues entonces, eh, pasando al siguiente, eh, este, The Outsider, que es una serie de televisión de HBO, está basada en un libro de Stephen King, llamado de la misma manera, The Outsider, el visitante, vi tres capítulos, y creo que fue suficiente como para mantenerme enganchado. Está saliendo cada semana en, en HBO. Y ya seguimos con el terror. Es que a mí me gustan mucho las películas de terror, la serie de terror, así que. Los libros de terror, todo el terror. Pues sí, eh, ya vi tres capítulos de, de esta serie, hasta ahorita creo que ya salieron siete episodios, así que, es una miniserie, debe de, creo que van a constar de diez episodios, así que, falta poquito para ver el final. ¿De qué trata? Y, yo creo que, no voy a decir spoiler, porque también lo menciona en el trailer, así que, se supone que, en un pequeño pueblo, llamado Cherokee, si no me equivoco. ¿Y lo ven Cherokee? Eh, un niño fue asesinado. Y durante un juego de béisbol, pues, el profesor Terry, es arrestado, enfrente de toda la comunidad, imagínate. Y lo acusan. De haber asesinado al niño. Justamente, se va a decir, lo catalogan como le acusan, ¿no? Exactamente, pero sí, este, hay muchísimas pruebas. Hay pruebas de que él, apuntan hacia el asesino, hay testigos oculares, etcétera, ¿no? Hay videos, inclusive. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? Sí es cierto, decimos, él fue el asesino, pero, él tiene una coartada, que él estuvo en otro lugar, cuando sucedieron los hechos, y se ponen a investigar, y también es real. Él estuvo en otro lugar, y hay esa videos, donde él estaba en una conferencia de profesores. Entonces, ahí es donde empieza la intriga de, de, de esta serie, de esta serie. A lo mejor tenía un gemelo. ¿A qué está pasando? Hay algo ahí malo, un gemelo. Los investigadores ahí están intrigados. Hay uno, pues, es que es el protagonista, quien no cree muchísimo en cosas sobrenaturales, no está tratando como que, de que todo lo que esté sucediendo, eh, lo está tratando de aterrizar, ¿no? Entonces, la serie ahorita me ha estado gustando bastante. De pronto me comencé a preguntar, ¿quién demonios es el outsider o el, o el visitante, no? Y solamente en el capítulo piloto creo que lo vemos en una ocasión. En esos tres capítulos creo que lo he visto en tres ocasiones. A una persona que de pronto está en el lugar donde suceden cosas feas, un ser extraño. Puede decirse, puede decir que es un ser extraño porque, aunque tiene como que la fisonomía de un hombre, tiene una capucha, pero se logra ver un rostro un poco extraño, un monstruo, no sé, algo así. Pero hasta ahorita no han explicado qué onda con él. Cabe señalar que yo no he leído el libro, entonces no sé de qué va. Y me estoy dejando llevar, o sea, por, por la historia, no, no estoy buscando nada en internet para saber de qué trata, siquiera, ¿no? Entonces quiero, este, pues continuar así la serie y ir descubriendo poco a poco todo lo que me van a ir contando y narrando. Lo que me gusta de este formato es que es una miniserie. No va a haber ni segunda ni tercera temporada, entonces ya está pensado un final y eso me gusta muchísimo, que todo ya esté bien hecho. Por eso no quieres ver lento. Pues sí, porque, aunque en realidad no voy a poder ver toda la temporada, si hoy me pongo a ver los capítulos que salieron, todavía me van a faltar ver tres, pero sí quiero ver, quiero terminar de ver la película. Igual, a mí no, la película, pero en la serie, a mí no me gustan muchísimo las series, por lo mismo que te estoy comentando, porque... Primera temporada. Primera temporada, exactamente. Y no sé desde qué momento te lo van a cancelar y eso decepciona. Entonces, este, si veo que es una miniserie, o realmente dicen, es que está muy buena, y ya aprobaron una segunda temporada, pues me aviento a verlo, si no, no. Como la de Lost. Exacto, pero el, bueno, Lost. No, ya sé que es diferente en género, pero... Me gustó muchísimo Lost. Pero igual que te aventaste las cinco series, ¿no? Seis temporadas. Dios mío. Oye, y es que es poco, hay otras series de televisión que tienen hasta 12, 13, 15 temporadas, o los Simpsons ya tiene como 40 temporadas. Eso sí. Pero bueno, este, The Outsider, como les comenté, estaba basado en una novela de Stephen King, entonces yo creo que para empezar vale la pena, pues, empezar a verlo, ¿no? Para empezar vale la pena empezar. Y dices que está basado en el libro, ¿no? Sí. Habría que verlo. Fíjate que, digo, igual me salgo un poquito de tema, pero ahorita que dices que mencionas del libro, espero no borrarte nada de la mente antes de que empiece a hablar de esto, pero fíjate, he estado leyendo los libros de C. Lewis, este... Sí, así es, Lewis. Sí, así es. Me ha gustado mucho leer esos libros, llevo el cuarto de siete de las Crónicas de Arania, y fíjate, ahorita que estoy leyendo los libros, primero vi la película, las películas, y ahorita que estoy leyendo los libros, como que mi panorama de las películas cambió, porque vi la película uno, la dos, y todo bien. Cuando salen la tres, dije, guácala, qué sé eso, no manches, no, no, ni siquiera tuve una secuencia, y dije, no, no me gustó la tres. Leí el libro, y entendí muchos, como que al leer los libros, se llenaron los huecos vacíos que dejó en las películas, y dije, guau, me encantó. Por eso dicen que siempre es mejor el libro que la película. Así es, y yo no sé si esto pase con la serie que estamos mencionando, pero pues... Sí, porque en realidad yo no he leído el libro, sí me gustaría leer el libro, pero yo creo que sí, sí, esta vez sí lo voy a leer. Hay unos que sí se me hacen complicados, por ejemplo, el de Under the Dome. Vi la serie de televisión, intenté leer el libro, pero la verdad se me complicó bastante, debido a la gran cantidad de personajes que hay, pero yo creo que en The Outsider, no, porque se centra en un personaje. Entonces yo creo que sí, o sea, no es que yo no sepa leer, ¿verdad? Pero a lo que voy que hay libros que sí se me hacen de pronto, pues difíciles de leer, pero sí, me hace falta más lectura. Sí, yo creo que a todos, ¿eh? A todos nos falta. No está de más, no está de más. Así es, bueno, pues este, ya con esto terminamos, pues nuestra segunda parte de nuestro... Nuestra segunda temporada. De este episodio, de este podcast, pues recordando un poquito, hablamos sobre el documental América, hablamos sobre la serie de televisión Servant y The Outsider. Pues yo creo que de estas, de eso que hablamos hoy, son recomendables todas, ¿verdad? Sí, sobre todo, ahora es que ahora sí, si escuchan esto van a decir, es que no tiene nada que ver un documental con una serie o con otra. Pero es lo que vimos en la semana. Es que justamente así voy a decir que pues tenemos para todo, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí son recomendables, si eres fan del terror y nada más te vas a encapsular en eso, pues obviamente no vas a ver el documental, pero pues ya te dimos una opción si quieres verla, si quieres adelante. Pero sí, 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 es muy interesante, la verdad, sí, sí te la recomendamos. Así es, entonces, pues nos despedimos de este episodio y pues esperamos que nos escuchen la próxima semana. Gracias, gracias a todas aquellas personas que nos escuchan, que la verdad nos regalan unos minutitos ahí escuchándonos, unos 30 minutazos, escuchando ahí, escuchándonos y pues la verdad les invitamos, ¿no? Que sigan también, que nos sigan, que nos sigan en las redes sociales y sobre todo que también nos comenten sus opiniones porque si las leemos honestamente, si las leemos. Así es, estamos en YouTube como esta de 10, ahí vamos a subir el podcast y también estamos en Spotify y ahí tenemos. Sí, para que igual podamos tener en contacto con ustedes, estar en contacto con ustedes, perdón, y pues hacer esto más grande, hacer esto más grande. Así es, entonces yo soy Juan Cervera. Soy Isai González y nos escuchamos en la próxima emisión de Estadies. Podcast. Adiós.